Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy, pero que muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo especial porque vamos a trabajar una fuente de tráfico distinta a las que hemos estado trabajando hasta ahora. Vamos a trabajar un poco con TikTok y Clickbank, un producto de Clickbank. A ver, no tiene que ser solo de Clickbank, puede ser de Hotmart, puede ser de Digistore24 o de cualquier red de afiliación que vosotros queráis. Esta estrategia va de promover un producto digital a través de vídeos. ¿Por qué de vídeos? Pues porque funciona muy bien. Es lo que nos está funcionando bastante bien ahora mismo. Para esta estrategia vamos a necesitar una cuenta de TikTok, o bien de Instagram, o bien de Pinterest, o bien de las tres. Es decir, formato vertical. Vamos a trabajar con vídeos en formato vertical. Vamos a requerir un software para hacer nuestros vídeos. La recomendación que yo te voy a hacer es invideo.io. Vas a encontrar aquí abajo el enlace, no te preocupes. Y además tengo una pequeña sorpresa para ti conforme sigas viendo el vídeo. Así que no te vayas porque tengo una cosilla especial para ti con este software. Y desde luego un producto de Clickbank o Hotmart para promocionar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones y sobre todo a que compartas este vídeo porque créeme que la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y sin más dilación, vamos a empezar con las tres cosas que necesitas y cómo vamos a implementar la estrategia. Primero, tu cuenta de Clickbank para tener un producto que promocionar. Tienes que hacerte tu cuenta en Clickbank. ¡Ojo! No te detengas si no tienes una cuenta en Clickbank. Puedes tener una cuenta en Hotmart o en Digistore24 o tener un infoproducto que promover. No te detenga eso. Yo pongo Clickbank porque es para este tutorial y porque tiene muchísimos productos para vender. Me voy a loguear y voy a promocionar un producto para chicas. Ya estoy dentro. ¿Por qué un producto para chicas? Porque la red de tráfico, Pinterest, Instagram y TikTok tienen gran afluencia de mujeres en edades de los 18 a los 35 años. Por lo tanto, es un mercado que no debemos descuidar. Vamos allá. Voy a elegir en el Marketplace, ¿veis? Marketplace. Un producto que sea de relaciones, relaciones de familia. Tienes muchos. ¿Ves? Aquí tienes todas las categorías. Esto te funciona para relaciones, para padres, para cosas familiares porque hay muchas chicas en estas redes sociales. Y también está el nicho de Self Help. Dentro de Self Help está Dating Guides, Eating Disorders, General Marriage and Relationships. Para este ejemplo voy a utilizar Dating Guides. Vamos a dar click en Dating Guides. Esto puedes hacerlo también en español, pero yo lo pongo en inglés porque hay más mercado. Tú puedes hacerlo en español también. La técnica, la estrategia funciona exactamente igual. Voy a ponerlos por gravedad. ¿Ves? Y viene The Obsession Method, The Devotion System, New High Converting for Women Infatuation. Y voy a promocionar His Secret Obsession. Y voy a promocionar His Secret Obsession. ¿Ves? Dice que es increíblemente convertidor para mujeres en cold traffic. Cold traffic. Esto es muy importante. Tráfico frío. Voy a irme a la página de afiliados. Es esta. Te pedirán que te suscribas para que ganes el 90% de comisiones en el front end y en el back end. En todo. O sea, si tú te suscribes vas a tener el 90% de comisiones. Bueno, ya lo tenemos. Este es nuestro producto a promocionar. Vamos a poner nuestro enlace. Vienen el main, banners, email sweeps, promotion links, custom reports. Tiene de todo. Este producto me gusta bastante porque está súper, súper completo. ¿Vale? Vienen los hooks y los ángulos. Una serie de cosas. Vamos al enlace a promocionar. Y fíjate que te dicen para ganarte el 90% de comisiones en todo el funnel. Pues que te suscribas. Yo ya lo he hecho. Así que voy a mi página. Y es esta. Ya la tengo aquí. Este es mi enlace de afiliado. Simplemente lo tengo que copiar. Copy. Me lo pongo en un blog de notas. Aquí. Y le ponemos producto a promocionar. Ahí está mi enlace. ¿Vale? Se llama His Secret Obsession. Vale. Ya está. El nicho es de chicas. Por lo tanto, lo vamos a promocionar en TikTok. En Pinterest. E Instagram. Porque en esas redes hay muchas chicas. ¿Vale? Voy a ir nuevamente aquí. ¿Y qué voy a querer? Pues mira. Dice que ya tiene de todo. Banners. Imágenes de producto. Para Instagram. Para Pinterest. ¿Ves lo que yo te decía? Las redes que están funcionando bien. Texts y newsletters. Ads. Para si tú quieres hacer anuncios. Video ads. Y Facebook ads. Ideas. Ideas para Facebook ads. Y vienen los emails. Yo específicamente quiero emails. ¿Por qué quiero emails? Porque voy a hacer videos. Pero yo no me puedo inventar montones de textos. Porque no sé escribir bien inglés. Y no domino el producto. Sé cuál es, pero no lo domino. Entonces me interesa que haya emails. Y aquí tengo los emails. Vienen nueve emails. Muy convertidores. Para que yo pueda aprovecharlos. Ya los tengo. Ya tengo mis materiales. Aquí me voy a poner. Emails. Para textos y videos promocionales. Y me voy a mi siguiente herramienta. Que es InVideo. La buscamos aquí. InVideo.io Este es InVideo. Mira. ¿Ves? InVideo. Vienen las categorías. Tienes un montón. Puedes explorar un montonazo de cosas. La verdad está súper completo. El contenido y los tutoriales. Tiene muchos tutoriales. Pero a ti no te van a hacer falta. Porque yo te voy a decir ahora mismo. Cómo puedes hacer videos súper buenos. Para nuestras promociones. De, en este caso, nuestro producto. His Secret of Sessions. Vienen los precios. Mira. Si tú te haces la cuenta gratuita. Puedes tenerla para siempre. Es una cuenta gratis. Para toda la vida. ¿Qué te da? Te quita la marca de agua. No la tiene. Más de 3.500 videotemplates. Librería de medios. Más de 3 millones. Ojo con esto. Automated Text to Speech. Ojo con esto. Porque esto es lo que nos va a salvar la vida. Y hasta 15 minutos de dilación por video. Si quieres comprarlo. Tienes la cuenta Business. Y la cuenta ilimitada. La Business. Fíjate qué barata es. 10 dólares al mes. 10 dólares al mes. Nada más. Viene todo esto. Más. Hay stock media. Tienen productos de pago. Que tú no vas a volver a pagar en la vida. Ya lo tienes. Más de un millón de premium media. Tienes premium. No solamente los estándares. Sino el premium. 60 videos por mes. Y créditos para quitar el fondo de tus imágenes. Luego la ilimitada. Pues tiene de todo. Ilimitado. Y 40 créditos para remover imágenes. Puedes ver todas las características aquí. Pero bueno. Ahora mismo no te las voy a mostrar. Es un plan muy generoso. Viene el estoraje también. 1 giga. 10 gigas. 100 gigas. Viene el Help Center. El Help Center está en español. Aunque tú lo veas en inglés. Tienen soporte en español. Lo cual es súper importante para nosotros cuando tengamos algún problema. Chat Support también viene en español. Y el Priority Support evidentemente está para Business y para el limitado. Que son los planes de pago. Tú puedes arrancar con el gratuito sin ningún problema. Está muy muy bien. Pero atento. Atento. Si quieres empezar con el Business. 10 dólares al mes. Tengo un cupón especial para ti. Como parte importante de mi comunidad. He conseguido un 20% de descuento en cualquiera de los planes. Ya sea Business o ilimitado. 20% de descuento. Quiere decir que no te va a salir a 10. Te va a salir a 8. Muchísimo más barata todavía. El cupón de descuento se llama Betty20. Aquí te lo estoy poniendo. Betty20. Y también lo vas a tener aquí abajo. En la descripción. Recuerda. Recuerda. Puedes empezar por el gratuito. Y cuando te hayas convencido. Que te convencerás. Pasar a la Business o a la ilimitada. Y aprovechar mi cupón de descuento del 20%. No tienes marcas de agua. Importante. Más de 4.000 templates. No solo 3.500. Sino más de 4.000. Plantillas premium. En fin. Una serie de cosas. Pero vamos a meternos en harina. Te voy a mostrar cómo hacer los videos para subirlos a TikTok. Yo como ya estoy. Ya tengo mi cuenta. Yo tengo una cuenta premium. Porque es la que a mí me gusta. La que a mí me parece más adecuada. Vamos a hacer videos. ¿Cuántos videos? Muchos. Sube 3 videos diarios. Durante más o menos 12 a 14 días. Y empezarás a ver resultados. Pero si no los subes. Pues no vas a poder ver resultados ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ver la interfase. Este es el InVideo. Ahí están. Vienen las plantillas prediseñadas. Texto en video. ¡Uh! Esto es lo que vamos a usar nosotros. Y el Black Canvas. Vamos a ir a texto en video. Y nos dice que hay 50 temas. Y dentro de texto en video. Nosotros vamos a elegir el formato vertical. El vertical es el que nos va a convenir a nosotros. Y tenemos una serie de plantillas ya preparadas para trabajar. No te dejes llevar por la imagen. Por favor. La imagen no importa. Importa ahora mismo el texto. Porque el video lo vamos a modificar. Pero la forma en que sale el texto no. Entonces tú tienes que mirar el texto. Es la forma en que sale el texto. Que sea un texto atractivo. Para chicas. Este es bonito. Este es muy bonito. 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 Además me gusta el frame. Es bonito. Este es muy bonito. Bonito. Súper bonito. Para efectos del ejemplo. Vamos a elegir este. Que es muy alineado a chicas. Entonces le voy a dar clic aquí. Pues ya está. Se llama Zoomer Vibes. En vertical. Y usamos esta plantilla. Y aquí viene la genialidad de InVideo. Tú vas a poner un headline y una historia. Pero nosotros no hablamos inglés. Ni escribimos inglés. Para eso queremos los correos. His Secret Obsession Email Suite Files. Y vamos a hacer pequeños videos con pequeños trozos de cada correo. Mira. Por ejemplo. Email Suite 12. 12 palabras que dice. 12 palabras que hacen que él te necesite en su vida. Si no sabes lo que significa. Lo copias. Copiamos. Te vas al traductor de Google. Translator. O translator. Da igual. Y aquí le pones el texto. Texto de esas palabras que hace que te necesite en su vida. Es súper fácil. Sencillísimo. Este es el primer correo con el que voy a empezar. Porque me gusta mucho. Es bonito. Hay un preheader. Si lo quieres aplicar. Es. Si tu hombre se va. Envíale este texto con 12 palabras. Y mira. Como rápidamente. Vuelve a correr a tus brazos. Genial. Estos textos están súper bien escritos. Están muy muy bien. Así que vamos a utilizar pequeños trozos de cada correo para que hagamos muchos videos. Este también está muy bien. Mira. 12 words that try a man loves his pawns. 12 palabras que desencadenan una respuesta de amor en tu hombre. Genial. La verdad están súper geniales. Vamos a utilizar esta la de 12 palabras. Y vamos a poner 12 palabras que hacen que tu hombre te necesite en la vida. Lo vamos a copiar. Me voy a ir a invidio. Y lo voy a pegar como el headline. Ahí está. 12 palabras que hacen que tu hombre te necesite en su vida. O bueno. Que él te necesite en su vida. Vuelvo para acá. Y voy a empezar a copiar las palabras. Vamos a ver. Por ejemplo. El hombre de tu vida se está volviendo distante. Está perdiendo interés en ti. Aunque bla 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 bla. Esto ya no me interesa leerlo. Lo voy a copiar. Y me voy a ir a pegarlo a mi invidio. Lo pego. ¿Ves? Y se va haciendo el texto solito. No lo pongas largo. Pon un texto cortito. Pon unos 5 o 6 parrafitos. Estas 12 palabras. Bla bla bla. Bla bla bla. Vamos a poner estas. Copiamos. Control C. Me voy a invidio. Control V. Me voy a separar. Y le voy a poner la última línea que he elegido. Que es esta. Descubre. Bla 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 bla. Esas señales secretas. Y dice el enlace. Entonces. Aquí lo pego. Descubre estas señales secretas. Enlace. Ay. Link on bio. Y así van a darle link al enlace de mi biografía. Y fíjate que te pone aquí. Auto suggest image videos. Si yo lo quito. Yo solita. Tengo que subir los videos o las imágenes. Si le doy click aquí. Va a ser todo el trabajo por mí. Y yo lo que quiero es ahorrar trabajo. Porque como tengo que hacer muchos videos y subirlos todos. Pues que me ahorre el trabajo. Puedo tener más opciones. Mira. Pon tu URL. Puedo pegar directamente la URL. O bien. Puedo subir yo mis propios videos. Y mi propio media. Pero si ya tengo esto. Pues voy a hacer eso. Next. Lo va a llamar. No voy a parar el video. Para que veas la velocidad con el que realmente lo sube. En tiempo real. 99. Y acabó. En lo que te lo he dicho. Él ha hecho el trabajo. Y lo que tenemos que hacer ahora. Es editar el video. Si no tienes Camtasia. Si no tienes Photoshop. Si no tienes Premiere. No te preocupes. Porque InVideo. Tiene integrado ya. Su propio. Editor de videos. Ya lo tenemos aquí. Mira. Nos han salido 8 frames. 8 escenas. Por ahí. Ahí. Los de 8. Blablabla. Blablabla. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ver que esté todo en orden. ¿Ves? Aquí vienen las 12 palabras. Blablabla. Blablabla. Cada párrafo me lo ha hecho en un video. Lo cual está muy bien. Lo que yo tengo que verificar. Es que sean acordes a lo que yo quiero. Y para eso. Tengo varias opciones que hacer. Una. Fíjate que aquí hay un cuadradito que dice Headline. Pero yo puedo poner un Headline. Una historia. Un quote. O cita. Una pregunta. Un texto social. Un artículo. Listicles. Para artículos con listas. O un ítem de una lista. Me gusta el Headline. Se ve bonito. ¿Ves? Aquí me ha puesto una pregunta. Esto va acorde a esta pregunta. Entonces es una pregunta. El siguiente. ¿Qué me ha puesto? Pregunta. Porque es una pregunta. Él ve símbolo de interrogación. Y automáticamente pone preguntas. Esta otra pregunta. Aquí me ha puesto un story. Porque estoy contando una historia. 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 Y aquí yo voy a poner un h1. Historia. 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 Y aquí en lugar de historia. Yo voy a poner un Headline. Yes. Te dice. ¿Estás seguro que quieres cambiarlo? Sí. Y ya se pone con este pequeño recuadro. Para que vean el link en bio. Y voy a ver que los vídeos estén bien. Si no están bien. Los modifico. ¿Ves? Yo le voy a dar clic aquí. Son seis segunditos. Doce palabras. No sé si se escucha el audio. Yo creo que no. Pero tiene un audio de fondo. Puedes duplicarlo. Borrarlo si no te convence. O editarlo. Vamos a dar clic en edición. Son seis segunditos. Tenemos que tenerlo a 30 segundos como máximo. Porque es para TikTok. Las otras dos redes me importan. Pero TikTok 30 segundos está bien. Ahí está. Mira. Como hay un montón de gente ahí. No me gusta ese vídeo. Así que buscaré otro. Puedes poner un logo. ¿Ves? O quitarlo. Yo lo voy a quitar. Clic. Se va el logotipo. Doce palabras. Bla, bla, bla. Y aquí hay más vídeos. Más vídeos bonitos. Vale. Entonces yo voy a buscar uno que sea más adecuado. Y aquí es donde tú vas a tener un poco más de tiempo. No te tardes mucho porque la idea es aprovechar la velocidad de invidio y que ya tiene plantillas para hacer nuestras cosas. Vamos a poner aquí log, por ejemplo. Y que me busque todo lo que hay de amor. Si estás en la versión gratuita, quita esto y quita esto. Y ya me pones solo lo que hay. ¿Vale? Voy a poner esta, que es bonita. Es una pareja. Clic. Y voy a ponerlo a el vídeo exactamente. Dice In Time, Out Time. A Section, Play Trimed, Full Video, Don. Yo lo que quiero es cortarlo. Y dice, corta el vídeo para que encaje en la escena. Le voy a dar clic a cortar el vídeo para que encaje en la escena. Ya está cortado 6 segundos y ya estamos. Ya lo tenemos y simplemente le decimos Done. Y ya lo tenemos. ¿Dónde está? Pues aquí abajo tienes el Timeline que te dice dónde está. El texto, el Overlay 1, el Media 2, que es el que acabamos de subir. ¿Ves? Lo pongo arriba. Y esta imagen la quito. La voy a quitar. Ya lo tenemos aquí. Atento con los textos porque si tú elegiste una plantilla, el texto central no se va a mover. Así que lo vamos a tener que dejar ahí. Vamos a quitar la imagen que teníamos aquí. Esta, fíjate que te aparecen aquí también las capas y todo. Y aquí puedes modificarlas. Y esta imagen de aquí, esta, no nos sirve. La vamos a quitar. La papelera, le doy clic. Y ya está. Eso es todo. Ya lo tenemos. Y ya que lo tengas a tu gusto, en este caso lo voy a dejar así porque voy rápido. ¿Ves? Ya está. Es bonito. ¿Lo ves? Se ve bonito. No sé palabras de texto que bla, 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 bla. Ya que lo tengo, le doy a Save. Y ya tengo esta escena. Y así puedo ir corrigiendo todas las escenas. Si quieres. Si no, no pasa nada. Puedes dejarlas tal como están. Y ya al final, a la última, esta sí que te sugiero que la corrijas porque es donde le vamos a poner el enlace. Y el enlace tiene que estar muy visible. Y cuando ya esté, puedes darle al previo. ¿Ves? Ahí está, 55 segundos. Este teníamos que agotarlo un poco. ¿Ves? Ahí se ve súper bonito. Una imagen de pareja. Luego, este ya no tiene nada que ver, pero bueno. Ese no es el nombre de tu vida. Puedes poner el audio que quieras, las imágenes que quieras. Mira qué bonito se ve. Y lo tienes ya todo listo. En el previo, fíjate que te pone aquí, el texto es muy grande. Por favor, recórtalo. El texto es largo, recórtalo. Lo voy a dejar así porque ahora mismo no vamos a hacerlo súper perfecto. Pero tú lo haces un poco más pequeñito. Le vamos a dar a Download and Share. A descargar y compartir. Podemos ponerlo en alta definición o en 720. Yo te sugiero 720, que se ve bastante bien en móviles. Y lo renderiza. Le pone aquí un texto de felicidades. Has quitado la marca de agua de los videos. Ahora, bla, 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 bla. Dice que mientras renderiza, además, puedes hacer este proyecto duplicado y ponerlo en otra dimensión. Y que ellos te enviarán un email cuando esté terminado el video. Bueno, pues ya lo dejamos así. Ya lo descargará cuando esté terminado. Le toma como un minuto, minuto y medio. Y lo siguiente a hacer es subir este video a tu cuenta de TikTok. Si no la tienes, te la creas. TikTok. Yo ya la he creado para no hacer este video tan largo. Yo ya he iniciado mi sesión. ¿Ves? Ya la tengo aquí. Simplemente le das a Cargar Video. Lo seleccionas. Este ya está hecho. Ya lo tengo para descargar. Le voy a dar a Download. Me lo está descargando ahora mismo. ¿Ves? Aquí. Y me voy a TikTok y simplemente lo voy a arrastrar. Me lo está subiendo. Le ponemos la leyenda. Y le voy a poner Love. Le voy a poner Life Love. Le voy a poner The Man to Love. The Man to Love. Ya lo tenemos. Esa va a ser la leyenda. ¿Quién puede ver este video? Todos. Permitir que otros puedan hacer de todo. Y lo publicamos. Ya está. Puedo cargar otro. Ver perfil. En fin. Lo que sea. Vamos a ver el perfil. Este es un perfil de prácticas. Así que no verás gran cosa. ¿Ves? Aquí está. Todo listo. Puedes obtener TikTok para escritorio. O la aplicación. Y ya que lo tienes subido aquí en la descripción. Tú vas a poner tu enlace de afiliado. Dice. Aún no hay descripción corta. Pues el enlace en tu bio solo lo vas a poder modificar desde la aplicación de tu móvil. En esta parte de abajo te va a aparecer. Tú lo tienes que poner. Insisto. Desde la aplicación móvil. Yo aquí no lo he puesto porque tiene que ir desde el móvil y estoy desde mi escritorio. Pero desde ahí lo tienes que hacer. Te vas a tu enlace de afiliado que ya habíamos dicho que es este. Control C. Lo acortas. Desde luego con Byly. Por ejemplo. Ve ahí. Con Byly. Lo copias. Ya lo tenemos aquí. Lo copias. Y este enlace es el que vas a poner en tu cuenta de TikTok. Insisto. Desde administrar cuenta en la aplicación móvil. No puedes hacerlo desde la aplicación de escritorio que es de donde estoy yo. Pero si no lo pones. Si no lo pones en la bio. Todo el trabajo que hagas no va a servir para nada. Porque no van a saber dónde clicar. Entonces lo tienes que clicar ahí en la aplicación de escritorio. Y tenemos que subir. Ya te lo digo. Tres vídeos diarios durante siete a catorce días. Y con esta estrategia. Tú puedes empezar a generar tus primeros ingresos online. Sin sufrir en el intento. Lo único que tienes que hacer. Vamos a recordarlo. Es tener tu cuenta en TikTok. O bien Instagram. O bien Interest. Que son redes en las que la inmensa mayoría son mujeres. Entonces les interesan estos temas. El software InVideo. Que te recuerdo que tienes un cupón. Te lo voy a dejar aquí abajo. Beti20. Para que tengas un 20% de descuento. Si te decides acoger el plan de pago. Cualquier plan de pago. Y tu producto de Clickbank o Hotmart para promocionar. Espero que te haya gustado el video. Que te haya gustado la estrategia. Recuerda que hay redes a las que tenemos que empezar a mirar. A ver. No todo es Facebook. Hay más redes que nos pueden ayudar en nuestras ventas como marketers. Sobre todo este tipo de productos que son muy orientados al mercado femenino. Tienen gran aceptación en video. Sobre todo en video. La imagen ahora está resultando un poco más lenta. Pero el video está bastante bien. Y TikTok tiene, aunque no lo parezca, mucho público femenino con poder adquisitivo. Pinterest tiene público femenino con poder adquisitivo. E Instagram, que ya está bastante sólida en el mercado. También tiene gran cantidad de público femenino con poder adquisitivo. Marketer, recuerda darle click al botón de like. Recuerda que tienes un cupón de descuento por si quieres empezar a trabajar esta estrategia. Te invito a que compartas este video con todos tus amigos emprendedores. Porque recuerda que la mejor forma de aprender es aprender juntos. Recuerda que si tienes dudas, en los comentarios tienes espacio para preguntarme lo que quieras. O en mi grupo de Facebook también me tienes a tu disposición. Y recuerda Marketer, que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!